Todo esto se acabó, ¿entiendes bien? Se acabó. ¿Dónde está el frasco que te di? Seren, no estoy bromeando, devuélvemelo ahora. Supongo que debes sentirte extremadamente angustiada que necesitas ese sedante. Dámelo, te digo. No puedo. Se derramó. Estaba a punto de hacer lo que me pediste. Vertí todo el sedante en el vaso cuando obligué a Nedima a beberlo. Se me resbaló de la mano y todo se derramó. Nedima hizo su elección, Semre. No te eligió a ti. No digo esto solo por lo que vimos esta mañana. Estoy seguro. Créeme. Y por eso, debería llevar puesto ese anillo. Semre, tampoco me tome en serio la tontería que dijiste anoche. Sin embargo, si hubiera tomado en serio la confesión de borracho que me hiciste... Continúa, dime. Aunque la tomara en serio. No soy una mala persona como para aprovecharme de tus sentimientos solo por mi debilidad. No buscaré refugio contigo. Solo porque Nedim no me quiere. Soy consciente de tus ambiciones y de las cosas que quieres alcanzar, hijo. Eres mi sobrino, mi sangre. Puedes elegir creerme o no hacerlo, pero... Yo nunca seré tu enemigo. Estoy para apoyarte. Aunque a veces te pases de la raya, yo siempre estaré aquí contigo. Fue por eso que establecí el divorcio como condición. De acuerdo, acaté esa condición, pero rompiste ese acuerdo, tío. Te digo que me engañaron, pero no me crees. No me importa si fue un engaño o no, Nedim. Ni trato, ni condición, ni reglas, ni empresa. En absoluto. Se acabó. Tal como dijo, Seren. Estás usando esto como excusa. Cuidado con tus palabras. Mi tía te mete estas ideas. ¡Compórtate! Piensa antes de hablar. ¡Sin vergüenza! Tú hiciste esto. Realmente no te entiendo por qué es tan grave. Es solo un sedante después de todo. Puedes comprar más. Sal de aquí. Creo que lo que quieres es confundirme. Hicimos lo que querías, llevamos a cabo el plan, dimos en el blanco. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué estás así conmigo? ¿Qué es lo que quieres? Quiero que te falles. No me sorprende verlas juntas. Ustedes prepararon esta trampa. ¡Semre! Úsame. No podría ser eso jamás. ¡Semre Karachai! Úsame. Estoy aquí para ti. Úsame. Úsame. Estoy aquí. ¿Qué estás haciendo? La gente nos está mirando. ¿Por qué gritas? ¡Semre, tú eres la única oportunidad que tendré de ser un buen hombre! ¿Qué tonterías estás diciendo? Diablos. Tú eres la única oportunidad para mí y mi corazón. Se lo enviaron de la empresa al señor Aga. No se lo entregue a nadie más que a él. Muy bien. ¿Qué es eso, Nurtén? Enviaron esto de la empresa, señor Aga. Dijeron que lo estaba esperando. Gracias, Nurtén. Claro, también está esto. Me pregunto qué nos revelará. No quieres divorciarte para no quedar en la calle. Y tú tienes miedo de perder la empresa. ¿Por eso se unieron? No me sorprende. Me espero cualquier cosa de ti. Pero tú, tú... decidiste... colaborar con la asesina de tu bebé es solo por tus propios intereses. No está en tu poder. Todo lo que yo quiero será mío. Todo lo que a mí me pertenece lo obtendré paso a paso. ¡Nedim! 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 Estoy contenta de haber colaborado con esa bruja infeliz. Pero no tenía otra opción. No hay nadie más que me lleve de la mano, Nedim. ¡Nedim! 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 cuenta. Ahora soy tuyo. No me causa gracia. Sofá o cama, elige. Que agradable, querida esposa. Espera un segundo, déjame pensarlo. Me pregunto si estoy enfadado porque mi esposa con la que me casé oficialmente, en cuanto mira a Nedima a los ojos sin pestañear, se convierte en su propiedad. Debo estar enfadado por eso, Semre. Pero qué sentido tiene. Sé que nos casamos por Nedim. Nos casamos por Nedim. Fue así desde el principio. Hermana, ¿y tu anillo? ¡Nedim! ¡Nedim! ¡Alto, Nedim! Semre. Semre se quitó el anillo. ¡Nedim! ¡Nedim! ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Debo estar enfadado por eso, Semre. Pero qué sentido tiene. Sé que nos casamos por Nedim. Nos casamos por Nedim. Fue así desde el principio. Señor Aga. Hay un asunto muy importante que queremos hablar con usted y mi madre.